18 de febrero es un punto de inflexión. Ustedes son veteranos políticos de muchas batallas. Esta es la madre de las batallas. ¿Por qué? Porque venimos de un 2020 donde al mejor gobierno y al partido que transformó y revolucionó este país y a sus militantes y dirigentes y líderes del 2020, los que llegaron ahí, que han destruido el país, con un objetivo de destruir al PLD. Ustedes ven, cuando usted coge un... donde practican los boxeadores, el gobierno, de manera sucia y grosera, tomó al PLD como un zambá y pretendió destruirlo. Craso error, porque en el PLD estamos de pie, firmes, en dignidad y vamos a ganar en el 2024. 50 o'clock.